¡Ey! A este señor ya le conocéis de Cuba, le conocéis de la desert, le conocéis de Mongolia... De momento solo en esas tres, ¿no? ¿Nos hemos visto? Yo diría que sí. Solo, digo solo, porque en medio año nos tenemos más... Ah, no, bueno, dos titans llevamos ya. Dos titans, exacto. Cuatro, tres, llevamos dos titans... ¡Ja, ja, ja! ¡Su puta madre! Hay un pájaro asesino que te va a matar. Bueno, yo al menos tengo donde amortiguarlo. Ya, bueno, yo... Es más peligroso. Bueno, el señor peligroso nos conocemos de dos titans, una Tropic y una Mongolia. Me ha visto verlas de todos colores, me ha visto llorar, me ha visto clavado de la espalda, me ha visto tumbado en el suelo en Mongolia. Con la bici rota. Con la bici rota, bueno, exacto, con una bici, con una fatbike que no sabíamos reparar. Y me ha sacado de todas estas. Y hace mucho tiempo que teníamos pendiente una entrevista, porque este señor, de 12 meses que tiene el año, se va a 10 de las mejores carreras del mundo de BTT. Y dije, Coen, Jordi, sentémonos un día. Y a mí no, que ya me lo has contado muchas veces, cuéntaselo a ellos. ¿Cuáles son las 10 mejores carreras del mundo en las que tú además das el servicio de fisio y de bicis y que le recomendarías a la gente para que fuera? Bueno, depende un poco de la época del año, ¿no? Si lo hacemos así, un poco como empezando por enero. Sí. Enero tenemos una carrera muy bonita que es la Translanders Challenge, que se hace en el norte de la Patagonia. Entonces, son cinco etapas ahí dentro de los árboles de estos tan altos, haciendo un poco de enduro, con bastante desnivel. Es una prueba... Chile. Chile. Muy buena temperatura, si le da por llover, ya es más duro, porque ahí llueve con... Como en Cuba, ¿eh? Sí, como en Cuba, exactamente. Sí, bastante en durera. El típico... Las típicas bajadas guapas que duran, yo qué sé, 40 minutos, 30 minutos bajando... Pero un momento, no me olvides. Luego esto hay que volver a subirlo. Luego hay que volver a subirlo, claro, sí. Es que si te quedas abajo es un poco... Es un poco jodido. Claro, no, pero una carrera muy cómoda, que se come muy bien, con gente muy amable, con unas chicas muy guapas... Me ha salido. No, pero es que realmente es así. Febrero. Febrero, Andalucía Bike Race. Andalucía es una carrera, pues también de seis etapas, muy técnica, con un nivel de carrera muy alto porque compite para la UCI, y entonces vienen los mejores del mundo. No campamentos, porque habrá gente que en las otras carreras... Ah, es que el campamento me jode... Hoteles, aquí hoteles. Aquí vamos de lujo, sí, sí, sí. Andalucía es muy cómoda porque tenemos... Jaén y Córdoba son ciudades donde tenemos hoteles de puta madre. Entonces ahí se come bien, se duerme bien. Y son etapas de que los buenos, buenos, las están haciendo en tres horas y media, los top, y los que no van tan rápido, pues lo están haciendo en seis horas, siete horas, sí. Hay gente que más, pero estamos ahí. O sea, que nos da espacio como para conocer Córdoba, para conocer Jaén, unos vinitos... Las tapitas, que se notan ya en las últimas etapas... Es una putada porque es la típica carrera que vuelves más gordo de lo que has ido, ¿eh? Sí, sí. Vale. ¿Marzo? Marzo estamos en la Kaype Peak. Kaype Peak es como la Fórmula 1 de las carreras por etapas. El problema que hay con la Kaype Peak es que todo el mundo la quiere hacer y solo caben 1.200. Entonces, bueno, es una carrera por parejas, una carrera en Sudáfrica, con toda clase de lujos, con... Bueno, no hay otra como la. ¿Muy dura o no? Sí. Sí, estamos hablando de unos desniveles de 2.500, 2.200, 2.700 cada día, con un kilometraje de más de 100 kilómetros cada día. ¿Técnica? Muy técnica. Uy, o sea, técnica, larga, desnivel... Sí. Y todo el mundo quiere hacer... Estamos locos, ¿eh? Estamos locos. Bueno, esta queda apuntada. Y tienda de campaña. Ah, yo siempre hago tienda de campaña. Claro. O sea, en la Kaype Peak solo hay dos... Hay tres alternativas. Una es inviable por un tema de precio, que es el tema del hotel, que son hoteles de lujo, que te tratan como un marajá, pero va muy bien, vale mucho dinero. La otra opción es autocaravana, que hay las que hay y no todo el mundo tiene acceso a ellas. Y luego está la gran mayoría que está en tiendas de campaña. Me mola. Tienda de campaña, me mola. Vale. Kaype Peak. ¿Abril, Titan? Abril, Titan Desert, claro que sí. ¿Quién no conoce la Titan Desert? Las jaimas... A mí el desierto me encanta. La verdad, a mí me gustan mucho la Titan Desert. Sí, sí. Bueno, hay poco que contar. Poco que contar porque tenéis un documental, link aquí abajo, que no nos toquéis los cojones que no lo habéis visto. Sí, ya lo habéis visto. No lo habéis visto. Carrerón. Yo este año además me he enamorado... Ay, ¿qué te ha parecido? Fantástico. Sí, ¿eh? Sí. Está bien, ¿eh? Sobre todo la parte que salió. Si la carrera no os interesa a una mierda, vedla por short. No, sale un calvo muy guapo. Venga, carrerón. Yo este año me he enamorado más todavía de la Titan. Marzo, abril, mayo. Mayo, carrera de tres días, Rioja Bike Race. Espectacular. Una carrera muy cómoda. Una carrera muy técnica. Con un kilometraje aceptable. 80, 70, 90. Pero en La Rioja. Además La Rioja es cojonudo porque yo ahora que llevo ya dos ediciones y que sigo la carrera y que estoy ahí con todos los kilómetros siguiéndose a vosotros, es espectacular los paisajes. Este año nos han llevado por unos sitios increíbles. Y estamos hablando de una carrera donde participan mil corredores. ¡Hostia! Claro, mil bicis. Mil bicis sin demasiados tapones, con una organización muy bien hecha. ¡Joder, mil es mucha peña! Mil bicis. Sí, 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 muy bien. ¡Junio! Junio la Transpyr. Transpyr Road. ¿Temas ahora, no? Ahora, la semana que viene empezamos. La Transpyr es cojonuda porque puedes elegir montaña, que la tienes que hacer por parejas. Este año hay la opción de hacerla individual. Y luego tienes la Transpyr Road, que lo haces por carretera, que a mí la Road me encanta. Primero porque puedo ir en coche, es más cómoda, pero la Road me encanta porque es una parte del Pirineo que la gente no conoce. Aunque sea gente de aquí, gente que tiene acceso al Pirineo, pasas por unas carreteras, conoces sitios que si no es con la Transpyr no los conocerías. Y la Transpyr de montaña, claro, estamos hablando de 17 o 18.000 metros de desnivel en 7 etapas. Para mí es una de las carreras más duras. ¡Julio! Julio, The Legend of El Dorado. Esta es nueva, ¿eh? Ya he dicho así, ya impresiona. Sí, sí. En Colombia. Una locura. Una locura en Colombia, sí. ¿Piensa que hay dos etapas que pasamos de los 4.000 metros de altitud? Tenemos selva, tenemos desierto, tenemos paisaje natural, o sea, bosque normal. Una locura de, bueno, que empezamos este año la primera edición en Colombia. ¿Cuántos días? Seis etapas. Agosto. Agosto, Mongolia Bike Challenge. Conozco y la debéis conocer también, puñeteros. Si no habéis visto los vídeos, miradlos, que la parte en la que te quedas ahí en el suelo es de puta madre. Carrera bonita, preciosa, en medio de la estepa, rodeado de caballo salvaje. Oye, este año muy bien Mongolia, lo estamos haciendo muy bien, va mucha gente española, y yo estoy muy contento con Mongolia estar aquí. Me alegro mucho. Y, bueno, es una carrera espectacular, hemos quitado un día, son seis días, dormimos en los GERCAMs que tú ya lo has vivido, que son acojonantes, el mongol es un tío espectacular, a mí me encanta Mongolia, la verdad. ¿Septiembre? Septiembre me voy de vacaciones. Ah, coño. Sí, no sé dónde. Vale, octubre también vacaciones. Ah, no, no, ya estás en Argentina. Bueno, octubre yo ya estoy en Argentina porque preparamos la Transcumbres, que es un evento nuestro, entonces nos da un poco más de trabajo. Transcumbres MTB Argentina, que se hace en la segunda quincena de noviembre. Seis etapas, 90 a 100 kilómetros por etapa, unos desniveles de entre 1.800 y 2.500, con un 30% de carrera técnica y un 70% de pista donde le podemos dar muy fuerte. Iros guardando la fecha que, ahora tíos, para ahí que nos vamos, el año pasado, hostia, teníamos el compromiso de ir y nos pasaron cosas, este año para ahí que iremos y para convencerme para que fuera, me dijo, se duerme de puta madre y se come como un, y se bebe como un rey medio. Sí, 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 espectacular, vamos. Y a ver, comer en Argentina es otra de las carreras que ganas peso, porque solo con el postre te vuelves loco. No, no te preocupes, que como voy a ir a ganar la carrera ya me esforzaré durante el día. Bueno, hay alguno que igual te va a dar un poco de... Le reviento las ruedas, no te preocupes. Vale, vale. Y diciembre, la Titan Tropic, que ya se conoce, ya abrimos inscripciones ya, y bueno, ahí estamos. Nosotros volvemos a la Tropic también, ya os contaremos cosas. Jordi. Nosotros también. Oye, exacto, exacto. Quien quiera, quien de repente diga, hostia, quiero ir a esta o la otra o quiero que me den más info de todo esto. ¿Dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Bueno, másquebici.com sería el sitio donde estaría todo ahí reunido, que lo podrían consultar, y si no, mandando un mail al info arroba másquebici.com, y si no, en la web está mi teléfono, me puedes llamar. Y sale Jordi. Chicas, sobre todo. Sí. Sobre todo te interesa más chicas. Sí, 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 no hay ningún problema. No hay ningún problema. Hombre, yo creo que lo de las chicas habría que fomentarlo un poco. Eso es verdad. Porque cada vez hay más, pero no tantas como quisiera. No llegamos al 50-50, y coño, mola que joder, que en los deportes haya tanto de una cosa como de la otra, incluso hasta de Jordis. Total, que si queréis ir a una de estas, la info, llamar a Jordi, quedar con él, lo que sea, aquí abajo tenéis los enlaces, y que si tenéis miedo de, ay, no me atrevo a ir a esas carreras, ya veis que yo, que soy un desgraciado, porque no sé montar una bici, no sé darme, siempre voy, hoy voy clavo de la espalda, cosas de estas, pues tanto a nivel de masaje como a nivel de todo, de bici, etcétera, me cuidan muy bien. Y además es buena persona. Bueno, según lo que podemos. Oye, ¿y Urko, el del chiste, te los llevas a todos los chistes? Sí, 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 Urko ya llega el viernes y ya nos vamos para la transfer. Un consejo, si queréis ir con ellos, pedid que sobre todo Urko nos cuente chistes. No, bueno, y cruz de masaje tampoco.